Este sábado 7 de marzo fuimos testigos de cómo el freestyle, además de arte, se convirtió en deporte. Y es que literal, los competidores llevaron su mentalidad y cuerpo a otro nivel de exigencia. Así que hoy les traemos un pequeño resumen de lo que se vivió en el que para muchos, contándome yo, ha sido el mejor evento de freestyle en la historia. Así que comenzamos. Sin duda, la primer FMS Internacional pasará a la historia por un nivel de competidores de talla elite, que nos dejaron momentos para enmarcar y sentirnos orgullosos de ser parte de este movimiento. Esta final internacional marcará un antes y un después en las batallas de freestyle y próximos eventos internacionales. Urban Roosters hizo todas las cosas bien, con una organización de 10. Claro que siempre se puede mejorar, pero es indudable que desde los cruces y cómo se fueron asignando cada batalla en octavos de final, brindando más privilegios a los mejores rankeados en puntos para que en instancias finales fueran subiendo el nivel de cada enfrentamiento. Entre comillas porque hubo demasiadas sorpresas y muchos grandes fueron cayendo. Otro punto bueno fue el cómo se estaba puntuando en tiempo real cada patrón para no dejar escapar nada y dar un veredicto lo más objetivo posible y dejar las polémicas por tongos a un lado. Algo de lo que no podemos no hablar es de los DJs y hosts, que hicieron un trabajo excelente, crearon una sinergia impresionante para terminar de dar la magia que falta en los eventos y hacer saltar a todo el público. ¿Qué podemos decir del público peruano? La verdad es que se comportaron de una manera impresionante con todos los competidores y como dirían los argentinos, bancándose ocho horas de evento y manteniendo una energía hasta la gran final. Y para terminar me gustaría hablar del retiro del que para muchos es el más grande rapero de la historia, Mauricio Hernández, a.k.a. Asesino. Ya que lo que vivió en Perú lo recordará para toda la vida y nosotros como espectadores también, pues ver cómo el público peruano se rendía a sus pies con ovaciones y lo más espectacular ver cómo le arrojaban rosas al escenario en forma de respeto. Sin duda suscitó muchas emociones de nostalgia, tanto los que estaban en el evento como los que lo vieron por streaming, pues Asesino junto con muchos otros marcaron la pauta para que este movimiento esté donde ahora está. Y ver cómo se va de las batallas competitivas por última vez no es nada agradable, pues cada que él competía era un batallón asegurado. Ojalá no sea así y algún día regrese a lo que con tanto esfuerzo construyó, ni solo sea un descanso y regrese con más fuerzas para seguir disfrutando de su gran nivel. Y bueno amigos, espero este video les haya gustado, déjame un comentario por acá abajo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.